España, cada vez más putrefacta, llena de comunistas, llena de feministas, llena de animalistas. El toro sufre, ay que el toro sufre, ay que el toro sufre. Animalistas, son comunistas camuflados, quieren terminar con España empezando por su cultura. Los toros. El toro no sufre, hombre, el toro no sufre. Y si sufre, más sufren los taurinos, los toreros y todos los españoles que disfrutan de su fiesta nacional. Unos pocos miles de toros, unas pocas decenas de miles de toros al año. ¿Y cuántos españoles? 45 millones de españoles que merecen que su cultura sea preservada. En almíbar. Y las feministas, las feministas, antes yo a mi mujer la trataba en palmitas. Y ahora tengo que tratar como... Mira Mari, no sé si te importaría hacerme la comida y no le apetece hacerme la comida. Y yo antes, en esa situación, la trataba en palmitas. Pero ahora... Me dicen, hazte tú la comida. Hazte tú la comida. Y tengo que llamar. Haztele pizza. Pizza, pizza. Me dicen... Con jamón, claro que con jamón. Jamón ibérico. Desde que los animalistas tampoco quieren. Quieren terminar con el jamón. Quieren terminar con el jamón. Comunistas. Quieren dar una paga a los pobres, a los que no tienen recursos. ¿Qué haces ahí? ¿Por qué no tienes recursos? ¿Vienes de familia pobre? ¿Por qué será pobre tu familia? ¿No habréis trabajado lo suficiente? Mira, Mancio Ortega. Ahí quiere. Sus recursos. La gloria de España. El orgullo de España a este hombre. El orgullo de España. Demostrando cómo se puede empezar desde abajo y llegar a lo más alto. Esta gente que es pobre. Empieza desde abajo y se rascan las pelotas toda su vida. Y se quejan de que son pobres. Viviendo en un sistema capitalista en el que simplemente hay un intercambio. De toma y yo te doy. Toma, tú me das. Pero estos no quieren dar nada. Porque no tienen nada. Pero nada darían si lo tuvieran. Te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. Yo los conozco. Son pobres. Solo se quejan. Yo no quiero una ayuda. Ay, que soy pobre. Dame una ayuda. ¿Qué pasó? Hambre. Una ayuda. Y los comunistas dicen. Hay que darles una ayuda. Hay que ayudar al inmigrante. Mira que vienen en patera. Hay que se ahoga el chaval. Hay que se ahoga. Hay que dejarlos ahí. Tú de dónde vienes. Tú de dónde me vuelves para allí, hombre. Una patera. Patera llena de inmigrantes. Es un barco. Ahora que mandan barcos llenos de inmigrantes. Y los rojos quieren ayudarlos. Porque hay guerra en Siria. Porque hay hambre en Somalia. Porque hay una situación terrible de esclavitud y de guerra en Libia. Es tu país. Quédate allí. Arrégalo. Defiéndete. Defiéndelo. No vengas a España a robarnos los puestos de trabajo. Esos inmigrantes que futuramente serán comunistas, feministas y animalistas. Que lo sé yo. Lo sé yo. Esos feministas que quieren andar solas por la noche, por la calle sin tener miedo. ¿Qué haces por la noche, por la calle? ¿Qué haces por la noche, por la calle tú sola? ¿Qué buscas? Sabemos lo que buscas. Y luego te quejas cuando lo tienes. Y denuncias a unos pobres chavales que solo quieren divertirse y darte lo que quieres. Y luego los denuncias. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Los animalistas. No comas carne. No comas carne. Que los animales sufren. Los animales sufren. Y yo también sufro. Si no como jamón. Y yo también sufro. Si veo a una chica y no puedo gritarle algo por la calle. Vestidas así. Vestidas así. Y yo no puedo decirles nada. Los comunistas. Terminar con la pobreza. Terminar con la pobreza. Igualdad. El fin de las clases. ¿Y en qué se va a distinguir entonces? Un español. De una escoria andante. ¿En qué se va a diferenciar un Amancio Ortega de una escoria andante? Esa es la variedad en la diversidad hasta el gusto. El rico y el pobre. Si solo hay una cosa. Si al menos fuera solo España. Si fuera una cosa y todo el mundo fuera España. Y los toros y el jamón y mi mujer chupando a hostias. Pues lo entendería. Pero cuando no es así. Lo importante es la diversidad. Que haya un Bill Gates. Que haya un Amancio Ortega. Que haya un niño trabajando en la mina en el Congo. Y que haya gente en Bangladesh trabajando en una fábrica textil. Pero en vez de irse a Bangladesh a solucionar los problemas que pueda haber allí. Los comunistas vienen a España. A terminar con España. A instaurar el feminismo. A apoyar el animalismo. A terminar con los toros. Con el jamón. Con las putas. Con el rey. ¿A dónde vamos a llegar, españoles? ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar?